Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Gracias. ¡Nos vamos! ¡Comienza el partido! ¡Otro centro más! ¡Qué bien lo vio! Le marcó muy bien el pase. ¡Ahí está el arquero! ¡Gran centro! ¡Saca la pelota y aleja el peligro! ¡Busca el arco! Comienza a jugar en su contra. Gran maniobra para romper la defensa. ¡Mate! ¡Tremendo marotazo del arquero! Juega el valor hacia atrás y vuelve a empezar. ¡Gran pase! ¡Le puede pegar! Jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. ¡En qué momento llegó este golazo! ¡Cuando nadie, pero cuando nadie lo esperaba! Fue el ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer un contragolpe. Recuperaron la pelota en la mitad de la cancha y ya todos sabían lo que tenían que hacer. Suena el silbato del juez. ¡Se ha terminado el partido!